¡Suscríbete al canal! Puede ser un poco más atrevido que los anteriores, pero en redes no dejan pasar ese vestido y surgió un debate entre internautas pues unos aseguran que se está aventurando más con sus atuendos y luce cada vez más elegante, mientras que otros notaron las marcas de bastilla, arrugas y tamaños incorrectos. Por tratarse del elegante evento, usuarios señalaron cosas como, uy, uy, oye, ya llegó, arroba y alitza, aparicio a los. Que se ve más pequeña además de que el maquillaje no le favorece ese vestido ni en versión muestras e. Presenta así, arrugas, costuras en la bastilla del ruedo, imprecisiones obvias en la ejecución del patronaje y ensamblado, ni yo sin lentes haría esa bastilla. Y si no tengo la habilidad pido ayuda, fusilan a violadores de un niño en. Plaza pública, así llegó arroba y alitza, aparicio a la alfombra roja de los arroba bafta ese vestido ni en versión muestras e. Presenta así, arrugas, costuras en la bastilla del ruedo, imprecisiones obvias en la ejecución del patronaje y ensamblado. ¡Gracias!